Hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno que nos pueden acompañar en el Signal Iduna Park. Les habla Fernando Palomo junto al matador Kempes. Se juega otro gran partido de la Bundesliga, así que, que estén listos, prepárense. Fútbol de categoría, fútbol de primera calidad, de la apasionante ambiente del deporte más grande que hay. Estos partidos suelen ser muy entretenidos. La Láquina se dice. Metámonos a la formación del Borussia Dortmund en la portería. Gregor Cobb, Mats Hummels es uno de los titulares y trabajará con Niklas Sula ahí en el fondo de la defensa. Ahí está en la cancha Julian Brandt y saldrá junto a Bellingham en la mitad. Buscarán formar un tridente ofensivo con el único punta para el partido de hoy. Los visitantes que van a salir de la siguiente manera. Por lo que vemos, parece un 5-3-2, ¿no? Para mí, me parece que es un equipo bastante ofensivo, ¿eh? Vamos a buscar goles, ya verás. ¡No son una cruz en el 5-1-2! ¡No son una cruz en el 5-1-2! ¡Arranca el partido! ¡Vamos allá! ¡Venga, muchachos! ¡A demostrar lo que es el fútbol! ¡Y míralo cómo se ve el muchacho atacando! ¡Protege bien la pelota, pero ojo que Sula no va a poder! ¡Voy lo hace! ¡Es bueno el menorquero sin el juego! ¡Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía! ¡Han perdido el esférico! ¡Pelota al fondo y el córner! ¡Se viene el tigre de esquina al área! ¡Este mal rechaza que está complicando todo! ¡Buen bloqueo, pero esto sigue! ¡El zapatazo y la pelota que no entra! ¡La verdad que le pegó muy fuerte y esa pelota se fue, pero muy desviada! Vamos a seguirlo muy de cerca, es una de las grandes estrellas de este partido ¡La verdad que hace mucho, pero mucho tiempo que no veía a un jugador como este que haga jugar tan bien en su equipo! ¡Ahí recupera la pelota en su área! ¡Guerriero! ¡Guerriero! ¡Matz Hummels! ¡Guerriero toma el balón! ¡Matz Hummels! ¡Hummels! Paciente, trato del balón ¡Le toca Belica! ¡Buenca en el primer palo! ¡Esa fue buena! ¡Y ahí está el equipo agazapado, esperando el contrario! ¡Está el rebate! ¡Y al portero le cayó nada más que un peluchito parecía! ¡Se ilusiona con esta posibilidad! ¡Le toca Belica! ¡Julian Brandt! ¡Una tapada bastante fácil, lo creen! ¡Qué buena chance tiene para ir a ganar! ¡Todo el sueño! ¡Aca dando lecciones de quien manda! ¡Y este gol que podía haber marcado la diferencia! ¡Viva Belica! ¡Y al portero se cruza el arco de por medio! ¡Y al portero! ¡Y al portero! ¡Viva Belica! ¡Viva Belica! ¡Viva Belica! y ahí lo tiene con una buena compañía de seguro para este equipo Gedira pierde la pelota el Dortmund gran barrida ahora y saque de manos sin dificultad le regalaron el balón le toca Bellingham Julian Brandt fácil se quitó la marca el defensor que logra cruzar bien avanza bien en el ataque Gorderman pateado se equivocó de camiseta Rafael de Reiro el balón para Emrechan Sebastián Ale pase bastante peligroso buen cintro muy pobre despeje hasta ahí se dio lo que se daba Jérôme Roussillon bien abajo ahora sacaron de manos lo ha pegado bien desde ahí una pena un poco más abajo era Emrechan pase para Mález Sebastián Ale hay respuesta del arquero formidable oportunidades no le faltan para adelantarse del marcador y el público se hace sentir el guerrero que mete la pelota desde el córner que flojito ese despeje se viene y no deja de avanzar andó en centro desviado el cabezazo ahí tratando de cuidar el balón atento con el pase hay rechazo por ahí Rigo finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía se fueron volando los primeros 45 minutos hasta acá llegamos hoy no ha estado pero ni cerca de su mejor versión Mario Alberto nos podés explicar por qué baja tanto su rendimiento hoy este pibe no ha estado bien hay momentos en que ha querido hacer todo y no le ha salido por eso yo creo que la afición está que trina nos metemos en el segundo tiempo de este partido empatado ha interceptado bien el pase logra recuperar muy bien el balón ahí están buscando el contraataque los están agarrando mal parados en este lo van a castigar interceptan bien la pelota y ahora quieren con ella Sebastián Ale Sebastián Ale Sebastián Ale Sebastián Ale Sebastián Ale Enric Chan y consigue dejar la marca atrás apenas se va desviado de la pelota no se puede negar Fernando que este equipo oportunidad de goles tiene toda pero le falta solamente quien define que dira y ahí está tiene la bocha otra vez y ahí avanza con la pelota se está vistiendo de genio pinta bien para pasar a ganar ahí lo tienen van a sacarse el sombrero ovación para el arquero tiro de esquina justo al corazón del área mira que bien despejaron el córner y ahí está y bueno ahí le regalaron ni siquiera una mantita le dieron para guardar el peluche busca el dormo en general una situación Julian Brandt logran frenar el ataque Julian Brandt no sé si se dan cuenta pero están jugando con fuego en la ruleta rusa esto bueno tajada atentos que es momento de realizar un cambio Guerreiro con el córner hacia el área chica el travesaño le dice que no Henry Chan Rafael Guerreiro me parece que el equipo que ataca agarrará después del partido el arco y lo hará triza porque se está metiendo de por medio para que la pelota no entre y miralo como avanza con la pelota aquí con esto lo ganan ahí está tremenda definición espectacular lo que hizo empaló la pelota y la clavó por arriba impresionante qué categoría mueve el Dortmund desde el medio necesita ahora el empate Jürgen Bellinga atento que desde ahí le puede pegar le sigue dice le puede continuar el Dortmund esto lo gritamos ahí está un gol que reanima esas fuerzas perdidas no empata el minuto después de haber recibido un gol esto señores no es casualidad este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto qué lindo gol y la pizarra por ahora uno a uno Julian Brandt Rafael Guerrero se ha quedado muy bien con la pelota atento que esto puede ser peligroso era bueno el ataque eso quedó claro pero el rival hizo lo que tenía que hacer y nos estamos metiendo los últimos 15 minutos de partido Julian Brandt gol gol bueno señores cuando pensaba que esa pelota podía pegar entre ese año no pasa muy cerquita pero por la parte de abajo ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada y bueno con tanta insistencia al final cayó ahí va y buscamos ver la pelota se quede la noche pie del rival y con esto se desactiva la alarma Niklas Zule quedan 10 minutos por jugar escucharon 10 minutos pelota que se escapa por la banda será para el Dortmund desde el banco se vienen los nuevos jugadores del campo para el Borussia Dortmund Marco Reus le toca a Bellica gran corte defensivo a poco de terminar el partido el Dortmund está en ventaja en el marcador a ver si logran aguantarlo señores hay que tener cuidado con los derrotes la hicieron muy bien que atajada a la levantada Ursa Jun Bellica no se cansa de mover la pelota el Borussia Dortmund quiere gol ganó el centro un cabezazo flojo y una atajada fácil de plus de la levantada hay que tener cuidado en la levantada con la levantada en la levantada eligen elan gol apajada elan la levantada Este tiki-taka lo repetimos Porque desconcentró a todo el equipo privado La verdad que tenían que hacer Un trabajo muy lindo y limpio Para doblegar esta defensa Lo consiguieron Y convirtieron Y por ahora el marcador 3 a 1 Hay dos minutos de tiempo agregado Al compromiso Ahí está, recupera el balón Y se lo lleva Finalizado el partido Con este silbato Victoria para el Dortmund Cuando uno sabe aprovechar las oportunidades De Fernando La diferencia de dos goles No parece asombrar a nadie Un jugador que ha tenido una actuación Correcta en el partido de hoy No sé si se le puede calificar Como excepcional Pero buen partido se ha jugado Bueno señores Podemos catalogar La actuación de este jugador Como casi muy buena Podemos decir Porque en su cuenta personal Porque en su cuenta personal Marcó el gol Tuvo unas cuantas más Que le erró Pero el equipo ganó Y eso es bueno ¡Eso es lo que es como Falcú! Gracias por ver el video